Nota de prensa, Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 16 de enero 2024, 10 a.m. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 9 al 16 de enero 2024, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a cinco nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, dos personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 128 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15 mil 878 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.